Según pronósticos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y del Observatorio de Fenómenos Naturales, las lluvias continuarán en diferentes departamentos del territorio nicaragüense. Tenemos la circulación de la onda tropical número 28, propiamente entrando al Pacífico, Larry que continúa como huracán categoría número 4, una onda tropical que ha ingresado a las antillas menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical hacia las antillas menores. Mientras tanto, el comportamiento de hoy al mediodía comenzaremos a tener ingresos de estas remanentes de onda tropical número 28, como también de sistemas de baja presión sobre el territorio nacional y para en hora de la tarde la mayoría del territorio tendrá capacidad de tener precipitaciones, incluyendo para en hora de la noche con descargas eléctricas que se podrán presentar principalmente en la zona del centro como también en la zona del Pacífico. Del mismo modo, OFENA brindó informaciones de cómo estarán las temperaturas para el día de mañana. Temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinadega 23 a 26, Managua-Masaya 23 a 25, Carazo-Riva 22 a 26, Madrid-Nueva-Segovia 20 grados centígrados, Esteligen, Ostega-Matagalpa 19 a 21, Huaco-Chontale-Río San Juan 22 a 24, Río Blanco-Neaguenea 22 a 25, Tres Columineros 23 a 24, Caribe de 25 a 26. La temperatura máxima esperada para la zona de occidente, León, Chinadega 31 a 32, Managua-Masaya-Granada 28 a 30, Marazo-Riva 27 a 28, Madrid-Nueva-Segovia 28 grados centígrados, Esteligen, Ostega-Matagalpa 24 a 26, Huaco-Chontale-Río San Juan 26 a 28, Río Blanco-Neaguenea 25 a 27, Tres Columineros 27 a 29, Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Las velocidades de viento promedio en ráfaga están desde Ocotal hacia la zona de Nueva Guinea, principalmente Matagalpa, Huaco y Huialpa, con posibilidades de ráfaga fuerte hasta de 52 kilómetros y en el resto del territorio se mantendrán de Managua hacia arriba de 30 a 45 kilómetros por hora, de Ocotal hacia Telet de 30 a 40 kilómetros por hora, Huialpa hacia Nueva Guinea, mantendremos velocidades de viento hasta de 47 kilómetros por hora, de Prinsapolca hacia la Mecamba, velocidades de viento de 30 a 42 kilómetros por hora. Luisa Centeno, Noticias 12.